Aún recuerdo mis pasos andados por todos esos lugares, aunque debo confesar que en este estado no consigo hacerlo del todo. Algunas cosas creo que las he imaginado, otras tantas parecen tan reales. Aquella noche estaba esperando a que iniciara mi cita, eran las 10 de la noche con 30 minutos contados. Me había dicho que llegaría a tiempo, así que pedí la primer taza de café, con tres terrones de azúcar, para ahuyentar el sueño. En realidad ansiaba llegar a tiempo a mi cita, por eso ya me encontraba en el lugar. Cenaríamos algo y después, una larga conversación acompañado de alguna bebida, mientras repasábamos una y otra vez cada uno de los hechos, hasta llegar a una conclusión satisfactoria para ambas partes. Llevábamos ya mucho tiempo tratando de aterrizar cada proyecto, solidificar nuestros sueños y convertirlos en realidades. La vida nos planteaba un futuro lleno de posibilidades de éxito, y ya habíamos iniciado el camino a él. Solo algo me incomodaba, y era el hecho de que al llegar a la estación, me encontré con un puesto de vacunación de una campaña de salud. Nada raro si se toma en cuenta que hace tiempo han surgido enfermedades extrañas como las influenzas de mil números y letras. Sin embargo, no consideraba necesario aplicar algún tipo de vacuna en mi persona. Gocé de buena salud desde que era muy pequeño, así que decidí que sería mejor evitarlo a toda costa. Me escabullí entre la gente, y llegué hasta la puerta de los sanitarios, donde me metí a fumar uno de los cigarros que llevaba guardados en la bolsa de la camisa. En eso estaba, cuando llegó a reprenderme uno de los guardias, increpándome a no fumar dentro de un área cerrada, ya que para eso existen áreas específicas. Me recogí de hombros, y atendí tan amable solicitud, riéndome de mí mismo, al haber huido de tal forma como lo haría un niño. Me excusé a mí mismo al tiempo que recordaba que no me gustaban las inyecciones. Pasado el asunto, me dispuse a regresar a los andenes de la estación, no sin antes pasar por una bebida fría a la sección de sodas. Mientras estaba formado en la fila, una mujer que se encontraba delante mío me dedicó una sonrisa. Amablemente le respondí con un buenas tardes, mientras continuaba, leyendo el menú. Al llegar al mostrador, pedí que me dieran una soda fría, la cual bebí ansiosamente al tiempo que le pagaba al cajero. Me di la vuelta para dirigirme al andén donde se estacionaría el autobús, mientras sentía la mirada de aquella mujer siguiéndome por el pasillo. Volteé a mirarla, y con la misma sonrisa extraña, me hizo un ademán levantando su vaso con café, a manera de brindis. Respondí a su gesto, no sin dejar de extrañarme su actitud. Pasé de nuevo de largo adelante del puesto de vacunación, fingiendo hablar por el celular, y mirando hacia otro lado, ignorando a la enfermera que me indicaba pasar con ellos. Llegué por fin al andén, donde ya se encontraba el autobús. Saqué mi cartera para mostrar mi pase de abordar. Me detuve a mirar una foto que llevaba conmigo, donde salimos muy sonrientes. No dejé de sentir nostalgia por aquellos días felices. Mostré mi pase de abordar, y busqué ansiosamente, en mi asiento. Llevaba ya mucho tiempo de pie vagando por toda la estación. Al fin, pude sentarme en el asiento 23, junto a la ventanilla. Acomodé mi equipaje, ya que no era demasiado lo que llevaba. Un par de cambios de ropa, mis artículos de aseo general, sandalias, y tenis para el ejercicio matinal. Me sorprendió mucho encontrarme de nuevo justo al lado mío, a la mujer misteriosa con su vaso de café, sin nada más que una bolsa de mano que llevaba. Nos acomodamos al fin en nuestros asientos, y me dispuse a relajarme. Aunque el viaje era relativamente corto, de tan solo tres horas y media, me sentía lo suficientemente cansado como para no ver la película del día. Tomé mi reproductor de audio, y sintonicé la radio para escuchar las noticias. El reporte del tiempo indicaba que habría lluvias en la región. Mala suerte la mía, me dije. No había llevado nada para cubrirme en caso de que me encontrara con alguna tormenta. Solo esperaba que al llegar a mi destino, hubiera transporte que me llevara al hotel, donde me hospedaría. Cuando me di cuenta, ya nos encontrábamos en la autopista, iniciando el viaje que me llevaría hasta ese lugar, donde esperaba poner fin, de una vez por todas, a nuestras diferencias personales. Mientras avanzábamos, la tormenta que ya había iniciado, se hacía más fuerte y estrepitosa. Volteé a ver a la mujer a mi lado, pero se había quedado dormida. El vaso con café que llevaba en la mano, yacía en el piso completamente vacío. Me intrigaba un poco el ver que solo llevaba un bolso de mano, bien sujeto a su regazo. Ella lucía muy bien vestida y enjollada, aunque la sabiduría del color negro de su vestido, indicaba un carácter fuerte. Regresé la mirada a la autopista por la ventanilla, y a lo lejos pude ver que faltaba poco para llegar. Habíamos iniciado el último tramo lleno de curvas escarpadas, para llegar al poblado al que me dirigía. Observé que llevábamos muy buen tiempo, y que no parecía haber mayor complicación. La lluvia era persistente, pero estaba minorando de a poco. La mujer me sacó de mis pensamientos, cuando me dijo así en un ademán con su mirada, indicándome a lo lejos. Falta muy poco para encontrarnos ahí. Perdón, le dije. Y ella me respondió con esa sonrisa hipnótica y misteriosa, al tiempo que me miraba atentamente, para después voltear a otro lado. No pude evitar sonrojarme un poco. El escote de su vestido, sugería un poco más de lo que a simple vista revelaba. Decidí que era mejor ser discreto, y miré de nuevo por la ventanilla. En cuestión de minutos, ya habíamos llegado a la terminal del pueblo. Al descender del autobús, perdí de vista a la mujer a mi lado. Supuse que al no llevar equipaje, le sería muy fácil simplemente abandonar el lugar. Llegué hasta la salida para abordar el taxi que me llevó al hotel. Le pedí al chofer que antes de llegar me llevara a una farmacia, ya que me sentía un poco mareado por el viaje. Por fin, estando de pie en el lobby del hotel, me sentí un poco aliviado. Me dispuse a tomar una ducha para despertar los sentidos. Ya faltaba poco tiempo para dirigirme a mi cita. Ya estaba casi listo. Un poco más de la loción favorita de ambos, y me encaminé rumbo a la dirección indicada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!